¡Suscríbete! 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 Dime un beso y te lo sientes Llámame, dime que me quieres Llámame Besame Llámame, llámame Llámame y llámame 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 y llámame Llámame y llámame Y llámame Y que no tengo más palabras que mil lágrimas Si yo te ando, te pareces no simpática No es matemática, no es un sentimiento Dime que si, dime que no, dime que si Dime que cuando te miento No me arrepiento por contarte mi verdad Algo en mi mano y si me lanzo a abandonarte Ninguna parte, esa es mi vida Si te marchas luego quiero llamarte Llámame, dime que me quieres Llámame, bésame Dame un beso y lo siento Llámame, dime que me quieres Llámame, bésame Llámame, dime que me quieres Llámame, bésame Llámame, dime que me quieres Llámame, bésame Bésame Dame un beso y te lo siento Llámame, dime que me quieres Llámame Bésame Y quítame tu corazón Llámame y llámame Llámame y llámame 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 Y llámame Y llámame Y llámame Antes de irte amor Dame un poquito de ti Que necesito verte Adiós Adiós Llámame, dime que me quieres Y llámame Y llámame Bésame Dame un beso y te lo siento Llámame, dime que me quieres Y llámame Y llámame Bésame Y llámame Dark Y llámame Y llámame Y llámame Y llámame Júlio Bésame Gracias.